Vemos muy poca solidaridad en el mundo, entre los países, la batalla por la vacuna, pero en el medio aparece un poquito de solidaridad y una donación importante entre dos naciones, en este caso la ayuda de Corea del Sur para con la Argentina. Medio millón de barbijos donó Corea del Sur para el personal sanitario de nuestro país. Esa es la cifra, 447.000 tapabocas. Fue la donación de Corea del Sur, el ministro de Salud de la Nación, Eugenio González García, se reunió este jueves con el embajador de ese país. YAMI usó para hacer efectiva una donación de parte del país asiático de esa cantidad de barbijos para el personal sanitario. Además, ambos protagonistas del encuentro dialogaron sobre las estrategias de los países en la gestión de la pandemia. El titular de la cartera se animó a compartir la experiencia argentina en el desarrollo de la campaña de vacunación. ¿Cuáles son los barbijos que donó Corea del Sur? Estos que ves acá, ahí estamos viendo. Se llama KF94 y el costo total está valorado de todos los barbijos que llegaron. En 300.000 dólares, el medio millón de barbijos. Por su parte, el embajador Yang expresó que Argentina ha sido un gran amigo de Corea desde hace décadas. Muchos años atrás fuimos nosotros quienes recibimos la ayuda de Argentina. Ahora le toca a Corea colaborar con su amigo en estos tiempos difíciles. ¡Suscríbete al canal!